Bienvenidos todos a Bienvenidos a una nueva edición de Calidad Agrícola, el programa que acompaña al productor en su finca, en su chacra, en su lugar de trabajo y busca acercarle herramientas que sean buenas también para acelerar el trabajo y optimizarlo, mejorando los rendimientos de los cultivos. Hoy justamente queremos presentarles unos proyectos muy importantes que se están realizando en nuestro país de conversión de campos ganaderos a campos agrícolas. ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde están algunas de estas experiencias? Lo presentamos en este capítulo que iniciamos de Calidad Agrícola. La integración agrícola ganadera permite maximizar los rendimientos productivos del campo, un fenómeno que se viene dando en varias regiones productivas. En Paraguay, este modelo se va implementando en diversas unidades y con la incursión de la agricultura en el Chaco, los campos destinados originalmente a la ganadería van abriendo paso a cultivos agrícolas, entrando en un círculo virtuoso, potenciándose entre sí. Sobre la transformación de los campos ganaderos en agrícolas, la estructuración de las parcelas, los procesos y las mejores épocas de siembra, conversamos con Marcos Cain, asesor agrícola con experiencia de trabajo en el Chaco. Soy Marcos Cain, director de SGA, empresa dedicada al gerenciamiento agrícola y ganadero en Paraguay. Hace 10 años que estoy trabajando en territorio paraguayo, con vasta experiencia en el Chaco central, desarrollando campos ganaderos para la agricultura y campos ganaderos haciendo agricultura para la ganadería. Cuando empezamos con este desarrollo parecía todo nuevo, por la falta de conocimiento en lo que es la agricultura en la región occidental. Si bien hace 10 años que estamos haciendo agricultura, todavía es nuevo y todos los días se está aprendiendo algo nuevo en la agricultura. Pero de a poco se van dando pasos, se va incorporando nueva tierra a la agricultura y esa agricultura es la que trae desarrollo a la región. Son actividades sumamente complementarias y potenciadoras entre sí. Creo que la agricultura potencia mucho a la ganadería, achicando sus ciclos, pudiendo terminar animales en el menor tiempo posible. Y teniendo la agricultura como sostén, podemos cubrir esos baches forrajeros que nos presenta el Chaco central, que en determinada época del año es muy agreste y poder contar con esa reserva forrajera que ayuda a esos movimientos innecesarios de hacienda, de un peso de no terminación, a salir a comprar rollos extremadamente caros que dificultan la viabilidad del negocio. Entonces, sí, como decís vos, el Chaco es un escenario muy promisorio, un suelo muy fértil. Sí hay que respetar ciertos parámetros a la hora de hacer agricultura, como son fecha de siembra, cobertura, medir el perfil de agua útil, son cosas que ya venimos diciendo, pero la realidad es que constantemente se incorpora gente nueva al circuito y hay que recalcar eso. Cobertura, agua útil, fechas de siembra o ventanas de siembra, son sumamente importantes a la hora de hacer agricultura en el Chaco. Yo divido el trabajo o la introducción de la agricultura en tres pilares a la hora de comenzar. ¿Cómo comienzo? Comienzo con una buena transformación del campo. Sin una buena transformación de tu campo no podemos lograr una buena agricultura. Exigirle al campo rendimiento cuando no tenemos un suelo bien transformado, cuando no está bien mecanizado o encontramos palos en los lotes o no hay buena cobertura, es difícil comenzar con una buena agricultura, llámese agricultura comercial o agricultura para la ganadería. Entonces el primer paso es lograr una buena transformación de ese campo. Entonces ese es el paso inicial. Podemos iniciar con una cobertura de Gatton, Mileto, Russicienzi, eso va de acuerdo a la fecha que transformemos y cómo esté la disponibilidad de semilla, varios factores, pero sí comenzar con una buena cobertura inicial. Lo ideal, de acuerdo a la época del año en la que se transforme, podemos empezar con rastras pesadas, un ripper descompactador, primera, segunda mano, todo eso va a depender de cuán el malezado sucio esté en nuestra parcela. ¿Cuántas manos de despale? Entonces nuestro costo puede llegar a variar entre 360 a 420 dólares por hectárea, una transformación. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Si bien es una inversión importante que hace el productor, nosotros con esa transformación y generando una cobertura, podemos estar logrando un voluminoso para ese primer año para la ganadería. Entonces, ¿qué es lo que me evito yo como productor? Salir a comprar fardos en momentos innecesarios. Entonces, ya con poder lograr ese voluminoso, un rollo que hoy se puede llegar a estar pagando 250.000 guaraníes por rollo, 230.000 a 20 rollos, si yo recupero ese costo, estoy recuperando mi inversión de la transformación. Entonces, el primer año transformé mi campo y recuperé mi inversión a través del rollo no comprado afuera. Y ese es mi primer puntapié inicial para inicio de una agricultura comercial o para ganadería. Pero no consigo una agricultura sin una cobertura en el Chaco. La pérdida de evapotranspiración por suelo desnudo que tenemos es muy grande. El problema de peladares que tiene el Chaco es muy grande. Entonces, mitigar todos esos problemas con cobertura hace a un mejor resultado agrícola. Entre los cultivos que se pueden elegir para la transformación está el gatón panic, milleto russiciensis y el sorgo de doble propósito. El objetivo es recuperar algo de la inversión y generar una cobertura del suelo antes de la siembra agrícola de renta o agricultura para la ganadería. Como una conclusión de lo que es la transformación, si nosotros tenemos buenos lotes transformados, tendremos generalmente buenos resultados de producción y de volumen de forraje. Entonces, ese es nuestro primer paso. Con una buena transformación podemos comenzar una agricultura comercial, llámese un algodón, soja o un maíz. Y otro tema fundamental que dividimos el estudio en estos tres temas es que a partir de esa buena transformación genero un revalúo de un activo en mayor importancia. Recordemos que un productor está gastando generalmente un 50 o 60 dólares por hectárea en un mantenimiento de pastura. Pero eso a lo largo del tiempo lo único que hace es mantener su pastura relativamente limpia, pero el valor del activo no cambia. O sea, sigo teniendo el mismo valor del activo y la misma actividad, porque no puedo cambiar de actividad, porque siempre voy a tener que hacer ganadería. Entonces, una buena transformación va a tener mejor calidad de forraje, va a poder hacer agricultura comercial y lo importante es que va a cambiar el valor del activo. ¿Por qué te lo digo esto? Porque tengo casos puntuales donde en análisis de operaciones de compra y venta de una propiedad, el que explica el mayor valor a la hora de revalorizar un activo es la tierra agrícola. Entonces, el potencial de cambio de uso de actividad, porque voy a tener cambio de uso de actividad porque voy a poder pasar de ganadería a agricultura. Y a su vez voy a tener la posibilidad de hacer una agricultura comercial que hoy en renta contra una ganadería es mucho mejor. O potencia, esa agricultura potencia la ganadería en terminación. Kane señala que el pasto Gatón Panic, después de dos cortes, se debe dejar hasta primavera. Dependiendo del año, se deseca para comenzar con la agricultura de renta. Mientras que el mileto es de rápida germinación y buen volumen de forraje. En este caso, se deja encañar y desecar para que no semille. Otra opción es la cobertura de rusiciensis, bastante utilizada en el chaco, solo que no resiste tanto el frío. Posee un excelente sistema radicular que genera mejor infiltración en suelos limosos. Un campo ganadero normalmente está valuado entre los 900 a 1.300 millones. dólares por hectárea, dependiendo de la zona y de cuán sucio o enmalezado se encuentre. Un monte, dependiéndose tiene o no posibilidad de agua para futura irrigación, puede oscilar entre los 600 a 750 dólares por hectárea. Y un campo transformado con agricultura oscila entre los 2.800 y 3.000 dólares por hectárea. Con esto se da un revalúo de activo muy importante. Hoy, hablar de un valor de operación agrícola, un campo agrícola en el Chaco Central, en la zona de la patria, podés estar hablando entre 2.800 y 3.000 dólares la hectárea. Negocios reales que se han hecho. Entonces, yo tenía un caso puntual de un campo de 5.500 hectáreas, donde 1.200 hectáreas eran transformadas en forma agrícola y las 1.200 representaban el 22% del área total, pero explicaban el 47% del ingreso total. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que le cambia la plusvalía y genera mayor ingreso a la hora de un negocio es la transformación del campo. Kein indica que todavía queda mucho campo por desarrollar. El día que falte campo, el valor agrícola de la zona será de unos 4.700 dólares por hectárea. Si la renta agrícola supera los 330 dólares por hectárea, el valor será aún mayor. Un monte, de acuerdo a si puede haber agua para irrigación o un monte, dependiendo la zona, puede oscilar entre los 600 y 750 dólares por hectárea, dependiendo el caso. No yéndome a zonas más extremas que puedo conseguir un monte más barato. Una pastura ganadera, depende cuán degradado esté, pero puede oscilar entre los 900 y 1.300 dólares como mucho una buena pastura ganadera. Ahora bien, un campo agrícola está en el orden de los 2.800 a 3.000 dólares. Y yo, la verdad que hablo siempre que los campos chaqueños van a tener un revalúo de aproximadamente un 30% más. Ahora vos me decís, Marco, ¿y por qué no valen más? Y no valen más porque todavía queda mucho campo por desarrollar. Cuando nos contactaron o nos contactan inversores o fondos de inversión, la cuenta que ellos hacen a la hora de cuánto vale un activo o cuánto puede llegar a ser su techo de venta, es la rentabilidad que me deja la hectárea, dividido en una tasa de corte que le piden ellos a su inversión. Entonces, si una agricultura promedio en los últimos 10 años puede llegar a haber dejado 330, 350 dólares por hectárea, ellos lo dividen por una tasa de corte de un 7%, que es lo que le piden a su inversión, me da que el activo en un futuro podría llegar a valer 4.700 dólares. Ahora bien, ¿por qué no vale? Porque todavía el Chaco queda mucho campo por desarrollar. ¿Se va a desarrollar? Yo creo que sí. Porque en la zona oriental no hay más campo para desarrollar. En la zona oriental lo único que queda es crecer en rendimientos, pero no en área. Entonces, el desarrollo o la nueva frontera agrícola, sí veo que sea el Chaco, sí veo que hay que mejorar muchísimas estándares. Por ejemplo, el maíz, nos falta aprender mucho, nos faltan variedades adaptadas al Chaco. Pero creo que con el tiempo eso va a llegar y vamos a ir subiendo esos pisos de producción. Entre un 28 a 30% más de valor tendrán las propiedades transformadas para agricultura en un futuro no muy lejano. De acuerdo a las proyecciones del mercado, podría pasar a un rango de 1.402 dólares a 1.960 dólares promedio. Hoy un campo ganadero puede estar en un promedio de 1.100 dólares, 1.200 dólares. Un monte va a estar en el orden de los 650, 750. Y un campo agrícola hoy transformado va a estar en el orden de los 3.000 dólares. Entonces, de acuerdo a la participación que tenga la agricultura dentro de ese activo, es cuánto va a ser su valor promedio. Pero sin duda, el que va a revalorizar la hectárea va a ser la agricultura. De acuerdo a las proyecciones SGA, Gerenciamiento Agrícola, se creará un mercado de alquiler agrícola para el que tenga campos transformados que dependiendo de la zona y el régimen de lluvias, su tarifa oscilará entre los 170 a 220 dólares por hectárea. Un costo de oportunidad mejor que el que brinda la ganadería. Es otra cosa que estoy viendo yo, es un nuevo mercado de oportunidad. Es un mercado de la alquiler agrícola. Siempre se habla de un alquiler ganadero, de X guaraní por hectárea. ¿Qué es lo que veo a futuro? Y a la medida que se empiecen a transformar más campos, como pasó en diferentes zonas de, digamos, puede haber sido de la región oriental, hay un mercado en Alto Paraná, hay un mercado en Canindeyú, hay un mercado en San Pedro, y esos mercados tienen sus diferentes valores. Ahora, el Chaco está comenzando a enfocarse hacia un mercado del alquiler. ¿Dónde veo, digamos, cómo veo que se pueda llegar a mover ese mercado? Va a depender de la lluvia y del régimen, digamos, del régimen de precipitaciones y de la zona donde se ubique, el acceso, caminos. Pero ese mercado hoy puede oscilar entre los 170 y 220 dólares de un alquiler por hectárea. Entonces, si yo lo comparo contra un costo de oportunidad ganadero bueno, que haciendo una buena invernada puedo rentar un 120 dólares, 130 dólares, o sea, es un mercado muy tentador hoy transformar un campo y alquilarlo para el ganadero, porque va a tener una mejor renta que su costo de oportunidad ganadero. Entonces, digo, como conclusión de un revalúo es si yo entre 360 a 420 dólares le cambio el valor a mi activo, ¿por qué no transformar su activo? Si bien es una inversión que va a estar en el orden de lo que yo hablé, pero vos con esa inversión, si al primer año estás recuperando lo que dejarías de comprar de voluminoso, ya estás teniendo un retorno sobre la inversión. Y si después te volcás a una agricultura comercial, obviamente que tu retorno es mejor. Y si esa agricultura vos la pasás a grano húmedo, a planta entera, le cambiás el valor también a ese grano por kilo de carne. Entonces, no veo por qué no avanzar en la transformación del activo. Yo siempre digo que cómo agrega valor la agricultura a la ganadería, y el valor es haciendo comida de calidad. ¿Qué es hacer comida de calidad? Es tener buena producción de maíz, maíz planta entera, maíz grano húmedo, o un silo de sorgo, o sea, pero es hacer comida de calidad para poder cubrir esos baches de oferta forrajera en los determinados meses del año. Y para hacer comida de calidad, volvemos al punto inicial, ¿qué es hacer comida de calidad? Tener un buen lote mecanizado. Si no tenés un buen lote mecanizado, no podés ser eficiente en tu producción de comida. Si no respetás tu ventana de siembra, no vas a obtener el máximo potencial de ese material. Si vos te vas de la ventana, entonces, después, cuidar el proceso de distribución y conservación del forraje es súper importante. Seleccionar a tu contratista, tener un buen manejo de costo de producción. Hoy, el silo de maíz, para nosotros, representa el 42% de los costos. Entonces, es un momento, el picado y el embolsado, es un momento muy crítico en el proceso de costo de producción. Entonces, hay que atender todo lo que es la calidad de craqueado, la calidad de embolsado, el prensado, para obtener un buen alimento de calidad, la humedad con la que estoy embolsando. Entonces, todo eso son puntos importantes a la hora de concebir un forraje de buena calidad. Cuando nosotros determinamos cómo hacer un análisis económico financiero para una dieta ganadera, le asignamos un costo de oportunidad agrícola. ¿Qué quiero decir con esto? Es, yo voy a hacer la comida para la ganadería, pero también tengo mi mercado de oportunidad que es, en el caso del maíz, ¿cuánto está el mercado en ese momento comercial? Si yo le destino para planta entera, bueno, ¿cuál sería el costo de oportunidad de mercado en ese momento si yo vendiese ese grano a mercado interno o fuera exportación? Entonces, sobre eso trabajo y llego a una rentabilidad por hectárea. Tengo un promedio, un precio de mercado que en este caso, en la última, ahora en esta zafra, podría haber sido 245 dólares. Le resto mi costo de flete a puerto y le resto mi procesamiento. Entonces, yo este año particularmente tenía un precio de venta de 216 dólares por tonelada puesto en estancia. Si mi ganancia, en el caso de planta entera, tuve una ganancia de 1.380 kilos por hectárea, tuve una rentabilidad de esa hectárea agrícola con destino ganadero de 298 dólares. Entonces, esa rentabilidad, yo se la sumo al costo de producción. Eso sea mi inicio de costo de la materia, digamos, del silo de planta entera de guaraníes por kilo de voluminoso. Entonces, le doy un costo de oportunidad, tanto al maíz grano húmedo como al planta entera. Y como tienen diferentes costos, la rentabilidad por hectárea va a variar. Con el avance de la frontera agrícola hacia el Chaco-Paraguayo, integrándose con la ganadería, dos pilares fundamentales de la economía nacional. La región occidental se erige como el polo de desarrollo más importante para los próximos años. El Chaco es la nueva frontera de producción, y eso es una realidad que afecta a todos los integrantes de la cadena productiva. La agricultura hace más eficiente a la ganadería, mejorando los tiempos de terminación y los costos de producción. ¿Cómo determino el costo de la dieta? En el caso de un maíz planta entera, yo tengo los costos de producción, el RIN de promedio que yo tengo por hectárea, entonces llega un costo de producción. Generalmente, todos los costos que manejamos en agricultura son en dólares. Se cambian a un tipo de cambio del momento, pero los costos son en dólares. Entonces, tengo mi costo de producción, y a eso yo le sumo la rentabilidad de los 298 dólares que había obtenido por la hectárea de maíz planta entera, entonces yo voy a sacar un costo de la dieta planta entera que va a ser, primero el costo, que resulta de los kilos totales dividido mi costo de producción, y después le sumo la rentabilidad obtenida por la agricultura, que es los 298 dólares divididos los kilos promedios producidos. Entonces, yo ahí tengo dos opciones, o le doy valor de entrada a esa dieta al confinamiento como valor de costo, o le doy valor de entrada con una rentabilidad agrícola, que sería lo más lógico para sensibilizar un proyecto a ver hasta cuánto uno puede resistir ese costo de dieta o hasta cuánto puede bajar el ganado que yo voy a tener en terminación a ese costo de dieta. Para el caso del costo de la dieta, el maíz grano húmedo es exactamente igual que el costo de la planta entera. Parto desde mi costo de producción, dividido mis kilos, entonces ahí voy a sacar el valor de guaraníes por kilo de la dieta, que en el caso este nos estaba dando 966 guaraníes por kilo de costo, y le divido la renta que yo tuve de esa actividad del grano húmedo, se la divido por el rinde. Entonces, yo le subo a esas 966, 514 guaraníes por kilo. Entonces ahí estoy obteniendo un costo de una dieta de 1480 guaraníes por kilo con una rentabilidad que la agricultura ya obtuvo por darle de comer a la ganadería. Si bien no es financiero, porque no ingresa esos 514 guaraníes por kilo a la empresa, sino que es hasta donde yo sensibilizo el proyecto, en el caso de que me conviene cuántos kilos, cuántos días, o si el precio del gordo baja, hasta qué sensibilidad puede bajar resistiendo estos costos. Ahí vemos en la placa el costo de la dieta diaria con y sin ganancia agrícola en una etapa de terminación. Esto es un simulador que tenemos, donde los animales pueden entrar en un peso de 340 a 360 kilos, normalmente ese es el peso de entrada, durante un ciclo de 100 días, promedio, hay cabecera que puede salir en 90 días, y un poco más cola puede terminar en 110 días. Pero el promedio va a estar en el orden de los 100 días. Entonces, en una dieta de terminación, donde se dan 13 kilos de maíz planta entera, 4 de grano húmedo, más el costo operativo que tenemos por distribución, salarios, combustible, el núcleo, lo que es fleta y burlanda también como suplementación, nosotros llegamos a un costo diario de 17.800 guaraníes por kilo, 17.800 guaraníes la diaria. Entonces, ¿qué análisis hacemos acá? Vos podés darle valor de entrada, 17.800 guaraníes o 14.660, que sería el costo de producción solamente. Depende de cada uno cómo quiera mirar el negocio y cómo quiera analizarlo. Entonces, sí, lo que analizamos acá es la participación de cada uno de los insumos dentro del esquema de producción. Si nosotros miramos en la placa planta entera y grano húmedo, estamos casi en que en el 60% del costo de la diaria se la lleva la alimentación maíz. Entonces, el porcentaje de participación del maíz en la dieta de terminación es muy importante. Por eso, digo que hay que volverse bueno, o nuestro nutricionista dice que hay que volverse bueno haciéndose maíz. Y es muy real, porque cuanto mayor producción de maíz voluminoso tenemos, el costo de nuestra diaria baja. Ahora, este año en particular, al tener precio de maíz alto y al nosotros darle ese costo de oportunidad agrícola, tal vez que el costo de la dieta levante. Porque si yo le doy 216 dólares de precio de mercado a estancia y hace tres años nuestro maíz valía 150 dólares o 130 dólares, seguramente que el costo de la dieta por kilo iba a ser mucho más económico. Pero entonces, la incidencia de la rentabilidad por costo de oportunidad va a ser que me levante el costo de la diaria. Pero la realidad es que nosotros tomamos ese camino como que una actividad le vende o le da ganancia a la actividad ganadera. De esa forma, es como analizamos el negocio y sensibilizamos el negocio. La agricultura pasa a la ganadería con una renta su producción de comida. Un momento sumamente crítico es el picado y embolsado del maíz planta entera. Esa etapa representa el 42% del costo de producción. Es importante también medir bien la calidad de cracker de la máquina, ya que perder grano, embosta, es dinero que el productor está perdiendo o kilos que deja de ganar por la no asimilación del animal. Como decía anteriormente, uno de los momentos críticos en la producción de forraje, tanto del grano húmedo como planta entera, es el momento del picado y el embolsado. El picado y el embolsado representan el 42% de los costos. Hoy un maíz con un material, un híbrido, con buena tecnología, con una aplicación de fungicida, vamos a estar en el orden de los 750 dólares por hectárea. Entonces, entre 700 y 750. Porque el picado y el embolsado, eso se paga por metro lineal. Entonces, a medida que tengas más producción, tu costo va... No es descendente, es ascendente. El único que queda fijo es el costo del picado por hectárea. Que sea mayor volumen, el costo va a bajar. Entonces, el momento crítico y donde el costo influye mucho y hay que tener mucho cuidado, es el picado y el embolsado que representa el 42% de nuestros costos. Entonces, medir el craqueado es sumamente importante porque la calidad del grano craqueado o cómo corte la fibra, la máquina, eso después lo vamos a ver en la no asimilación del animal y se nos va a ir embosta. Y que se nos vaya maíz embosta es plata que se nos está yendo, porque se nos están yendo kilos de maíz, o son kilos que el animal deja de producir porque no asimila. Entonces, un maíz mal craqueado, con mala calidad, o un maíz extremadamente seco, en el caso de... Nosotros cosechamos el grano húmido generalmente alrededor de 38% de humedad. Lo ideal es moverse en el rango de 38 a un mínimo de 28. Entonces, tenemos mejor asimilación por parte del animal y no tenemos tanta pérdida, o podemos llegar a tener tanta pérdida por bosta. Entonces, el momento del picado y el embolsado, en general todo ese proceso, o del craqueado del grano húmedo, para nosotros es uno de los momentos más críticos a la hora de hacer forraje. Destacó que la humedad del grano es también clave a la hora de cosechar. Se debe comenzar la cosecha con 38% de humedad para lograr un buen craqueado del grano y terminar idealmente no debajo del 28%. La incursión de la agricultura en el Chaco paraguayo y la integración productiva crean un muy buen escenario de revalúo de activos con la transformación de los campos. Cabe mencionar que la región oriental ya no puede incorporar más áreas de producción. Esta integración permite mejorar la producción pecuaria con la incorporación de la agricultura, evitando malas compras en los momentos de escasez forrajera, y el productor puede privarse de realizar movimientos innecesarios por traslados de animales con pesos bajos. Como conclusión final, puedo decir que tenemos un excelente escenario de revalúo de activos para el Chaco central. Todavía podemos seguir transformando nuestros campos. Podemos generar una mejor producción ganadera si incorporamos la agricultura, como decía anteriormente. El incorporar la agricultura nos va a permitir hacer movimientos innecesarios o gastos innecesarios, como salir a comprar fardos, como salir a mover animales, o malvender animales en un momento que todavía no están terminados. Y que la combinación de actividades son sumamente complementarias y potenciadoras entre sí. Yo no concibo ese que dice aquel es agricultor y aquel ganadero. Estamos en la misma actividad y debemos potenciar las actividades. Entonces, porque en definitiva, cualquiera de las dos actividades puede pagar la cuenta a fin de mes. Y son sumamente potenciadoras. Como te decía, la región oriental no tiene más campos para desarrollar. Lo único que le queda crecer es en rinde por hectárea. Entonces, la nueva frontera, un poco más abajo en el Chaco, puede ser el arroz sobre el río Paraguay. Y la incorporación del algodón dentro del nuevo esquema de rotación hace aún más tentador la incorporación de la agricultura. Se están incorporando dos nuevas desmotadoras en el Chaco. Entonces, eso va a agilizar mucho el tema logístico, que antes trasladar un rollo de algodón hacia la región oriental era inviable por una cuestión de costo de flete. Entonces, poder darle un esquema de rotación a nuestro suelo con soja, maíz, algodón, chía, sésamo, puede ser, o volver a pastura. Pero sí es un jugador el algodón que está entrando, está entrando fuerte y que va a ayudar, creo, en los próximos cinco años a desarrollar más rápido campos que lo que llegó la soja hasta el momento. Veo un escenario de desarrollo de campo por la introducción o por la nueva apertura de área del algodón. Debemos mejorar si las variedades de maíces adaptadas al Chaco, estamos trabajando sobre materiales más brasileros que materiales más argentinos. Nosotros estamos en una región más sobre la zona que comparado con Argentina sería La Gita o Santiago del Estero, donde ellos encuentran, tienen materiales que ya están tocando techo de producción de 9.000 a 10.000 kilos por hectárea. Y nuestro rinde de maíz, con el mejor de los casos, puede superar a 5.500 kilos. Entonces, eso es genética, nos tienen que acompañar los semilleros, los proveedores de insumos para poder ir levantando nuestros pisos de producción y mejorando nuestros ambientes de producción. El maíz, rotando con el maíz, mejoramos nuestro ambiente de producción. El algodón tiene la particularidad que es rústico, es más tolerante a la sequía. No digo que sea tolerante, es más tolerante que un maíz y que una soja. Entonces, la zafra pasada con 288 milímetros en el ciclo del cultivo, el único que pagó las cuentas fue el algodón. es más tolerante. al tener hoy un proceso más integrador de producción, de esmote, la parte comercial, es un jugador importante a la hora de una toma de decisiones dentro del esquema de rotación agrícola. De las 4 millones de hectáreas de pasturas existentes en el Chaco, el 20% está degradada, por lo que se registran bajos niveles de productividad en la ganadería. Debido a esto, hay un fuerte interés de pasar esa superficie a plantíos agrícolas para mejorar la producción de granos y carne mediante el manejo adecuado del suelo. Esta superficie representa unas 800 mil hectáreas, según datos de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable. Pertenezco a la PACS, a la Asociación de Productores para un Chaco Sustentable. Está conformada por productores, productores agrícolas, productores ganaderos y prestadores de servicios. Se incorpora toda la cadena y proveedores de insumos. Hace ya casi 3 años que estamos trabajando realmente falta mucha información. Esta asociación se creó porque realmente faltan datos estadísticos, no hay datos estadísticos y no te digo que tenemos mucha información, pero de a poco vamos recogiendo información. Hace poco se desarrolló un simposio de algodón donde tuvimos una excelente convocatoria, excelentes oradores y aprendiendo constantemente estos nuevos cambios de paradigma, digamos. Sí hay un área muy muy grande de pasturas degradadas en el Chaco Central. No tenemos los datos de cuánto es la reconversión de esa pastura degradada de la agricultura, pero creemos que con la introducción del algodón, el algodón estaba el año pasado en 17.000 hectáreas y para esta zafra se habla de 38.000 hectáreas. Entonces, el crecimiento del algodón, como te mencionaba anteriormente, puede ser muy muy exponencial en los próximos años. De una zafra a otra se duplicó un poco de agua. De una zafra a otra se duplicó, pero ¿qué es lo bueno? O sea, más allá del cultivo del algodón que va a traer dinamismo a la economía, flete, movimiento, mano de obra, es que esa superficie que hoy destinan al algodón, el año que viene tiene que rotar. Entonces, va a ir un maíz, va a ir una soja, siempre va y es nuevo campo que se incorpora al sistema. Entonces, ese es el desarrollo que está viniendo. ¿Cuál es la superficie? No lo sé, porque, repito, no hay datos. Y sobre esos programas estamos trabajando en algunos lineamientos, como por ejemplo un estudio sobre el acuífero y la enda, que se están haciendo mucha perforación, mucho equipo de riego y tenemos, por ejemplo, un problema grave que es la energía, mucho corte de energía. Entonces, tener un equipo donde un costo de instalación me lleva mi costo por hectárea, 3 mil dólares de inversión y no poder regar, ese milímetro me sale carísimo. Entonces, si nosotros logramos que los entes gubernamentales apoyen y vean toda esta iniciativa y todo este crecimiento y todo este desarrollo que está trayendo la parte del riego, sin duda que puede ser un potenciador terrible de la agricultura bajo riego. es otro modelo de negocio, es totalmente diferente a una agricultura de secano, pero que veo que en el Chaco puede tener excelentes resultados haciendo las cosas bien. Yo lo que divido es la transformación como un proceso de inversión, de mejoramiento. Entonces, esa inversión yo la voy a recuperar con la primera cobertura, con la primera corte de rollo y ese es mi puntapié inicial para una agricultura comercial. Si yo puedo lograr un corte o dos cortes que saque 20 rollos por hectárea, ya prácticamente con esos rollos estoy recuperando mi inversión de los 360 dólares o 400 dólares por hectárea que invertí y le cambié el valor a mi hectárea. Después, sí me voy a ir a una agricultura comercial, pero siempre bajo un esquema de rotación, de cuidado el perfil. Es medio cliché decirlo, pero hay que decirlo porque para generar una agricultura sustentable y a lo largo del tiempo debemos cuidar nuestro suelo. El Chaco es un suelo sumamente fértil, pero es sumamente frágil. Si nosotros no lo cuidamos podemos hacer como se dice acá una macanada grande y una macanada grande en la agricultura son costos de producción que son altos. Hoy una soja podemos hablar de 400 o 450 dólares por hectárea. Entonces, en una superficie de 500 o 1000 hectáreas tener un patinón es grande. Entonces, hay que cuidar el suelo. El Chaco es sumamente rico, con un gran potencial, pero sumamente frágil. Y sin duda que la sequía afecta el ánimo del productor más que nada. Venimos de dos años donde la sequía pegó y pegó fuerte, donde una planificación de un voluminoso, podías tener una planificación que ibas a necesitar 4000 rollos en un campo y con suerte hiciste 1500. Entonces, no es que no lo hiciste un año, dos años. Entonces, el ánimo por ahí cambia un poco, pero no veo que se hayan detenido los proyectos. Los proyectos han seguido, siguen y también el precio de los commodities ayuda a que ese ánimo continúe o esa toma de decisión se lleve a una realidad de empezar a transformar los campos. Porque si yo comparo renta contra renta, hoy realmente en seis meses o siete meses de ciclo de un cultivo, la renta agrícola me es casi al doble que una renta ganadera. Entonces, sí la sequía afectó claramente que nos afectó a los agricultores y a los ganaderos. Pero en el promedio de estos diez años, el promedio es positivo. Revalúa activo, rinde promedio, podemos hablar de 2.850 kilos de soja y una renta promedio de 330 dólares. Entonces, afecta, claro que afecta al ánimo, al bolsillo, afecta. Pero si miramos todo el escenario, el escenario es positivo. Y si miramos cómo revaluó mi activo en la transformación agrícola, cómo explica mi valor agrícola en el total del revalúo activo, es positivo hacer agricultura o transformar tu campo. Entonces, veo, sí, un escenario tal vez más conservador, diría una palabra conservador y no desanimado, pero no veo proyectos frenados. Veo mejoramientos de campo, tal vez que iba a ser mil hectáreas, hace 500, pero sigue ese proceso de transformación. Y como digo, la seca pasará, este año particularmente tuvimos la peor zafra de la historia en la región oriental y como a traspartida a los seis meses tuvimos la mejor zafriña de la historia. Entonces, sí, va a pasar la seca, en algún momento va a llover y va a cambiar el ánimo en general. Vos, moviéndote dentro de los parámetros legales como está la legislación, no podés, no tenés ningún tipo o no deberías tener ningún tipo de problema a la hora de transformar una pastura degradada, no tendrías problema, sería un cambio de uso de actividad. Y sí, es muy buena tu pregunta en cuanto al cambio del paradigma del ganadero paraguayo a entrar en la agricultura. Es una de las formas de evitar sobrecosto, como te dije antes, y es una forma de potenciar su ganadería. El paraguayo es excelente ganadero, invirtió muchísimo en genética, tiene excelencia, yo hace 10 años que estoy acá y la carne paraguaya desde hace 10 años es impresionante lo que mejoró en su terneza, en su calidad. Invirtió mucho en su genética, le falta mejorar sus índices y un puntapié inicial, si a esa genética vos no le das buena comida, no va a explotar nunca esa genética. Entonces, se da cuenta o se dan cuenta que introducir la agricultura en esa genética o en la ganadería es el camino a seguir. Porque vendés un toletón en lugar de 24 meses lo venden en menos tiempo, llegan a un peso de terminación antes, entonces su negocio financiero mejora. su cambio de uso de actividad mejora. Porque yo lo que digo siempre es va manteniendo su pastura 50, 60 dólares, 70 dólares. En 10 años se picó 600 dólares por hectárea y su valor de la tierra sigue siendo el mismo. Como bueno, su campo sigue valiendo 1.100 dólares pero no le cambió el uso a la actividad sigue siendo ganadero. En cambio, si vos te invertís en esa transformación y mantenés, hay que mantenerlos a los campos, hay que cuidarlos, como digo yo, hay que mimarle todos los años si hay problema de hoja ancha hay que mimarle. Entonces vos ya a ese campo le cambiaste el valor a tu activo y se mantuviste esa pastura, ese campo limpio, tu renta de la actividad también va a mejorar con la incorporación de la agricultura. Entonces veo que es el camino para el desarrollo rápido y para el desarrollo. La introducción de la agricultura trae desarrollo, trae mejora. Puede traer camino, puede traer luz para energía eléctrica para regar, mano de obra, consumo de combustible, flete, es dinamizador. Convertir la superficie productiva del Chaco en un área para el desarrollo de la integración agrícola ganadera permitirá crear cadenas de valor con la incorporación de más actores en el segmento de prestación de servicios, provisión de insumos y tecnología apuntando a un impacto económico y social a largo plazo sobre todo en la región occidental. Y de esta manera estamos cerrando este capítulo de Calidad Agrícola agradeciéndole al señor Marcos Cain, asesor agrícola, por compartir con nosotros toda esta información técnica porque de alguna manera también con lo que escuchamos ya nos animamos un poco más y tenemos ideas más claras para poder trabajar esta conversión de campos ganaderos a campos agrícolas y seguir aumentando la apuesta en Paraguay por la integración productiva. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos una vez más a través de la señal de Canal Pro. Los invitamos a que sigan en nuestra señal porque sigue la información a través de Canal Pro de la mega cadena de comunicación.